Culminado el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Barranca Bermeja, la mandataria encargada, Francia Elena Álvarez, así calificó estas plenarias en la Corporación Edilicia. En el cual se resaltó la tarea que vienen haciendo los honorables concejales en el ejercicio de su rol en cuanto a control político, solicitar la información a la Administración Municipal a través de los informes de gestión y nosotros también manifestando abiertamente y expresamente que estamos abiertos y dispuestos a seguir trabajando con el Consejo Municipal, sobre todo por nuestra ciudad, y a brindar toda la información que desde la Administración Municipal se viene generando. Álvarez, encargada de clausurar este periodo de sesiones ordinarias, destacó que uno de los proyectos debatidos más importantes tuvo que ver con el 008, que incluye millonarios recursos para la educación y la construcción del Puente Pozo 7. Estamos hablando del programa de becas educativas, que es un programa bandera de la Administración Municipal y que va a permitir darle continuidad y cobertura a la población que así lo requiere. También los recursos de gratuidad educativa, se va a poder hacer ya el giro de los recursos una vez culmine el trámite administrativo, que esperamos que quede listo esta semana, para poder hacer el giro ya efectivo a los diferentes colegios y puedan hacer todas las reparaciones, mantenimientos que se consideren estas instituciones. Se espera que la próxima semana inicie los procesos contractuales para garantizar los programas de alimentación y transporte escolar para los más de 40.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con esta iniciativa. Estos son proyectos muy importantes para nuestra ciudad, que sabemos que el Consejo Municipal es muy responsable y consecuente también con la misión que tenemos, y por ende, ese es un balance positivo de estas sesiones que se acaban de clausurar. Confía la funcionaria que espera continuar de la mano de los corporados el análisis y ejercicio de control político a cada uno de los informes de gestión que sean presentados por las diferentes dependencias del Gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!